¡Suscríbete! Son las cascabeles de la Ciudad de México Porque a pesar de que la Ciudad de México es un estado relativamente pequeño En comparación con los demás Y también es una mega urbe Quedan muy pocas áreas verdes Tenemos la maravillosa cantidad de 6 especies diferentes de serpientes de cascabel Y hoy vamos a hablar rápido de ellas Vamos a empezar Primero la Crota de los Tricariatos También llamada cascabel transvolcánica Es probablemente la más común de todas estas Como su nombre bien indica Le encantan las zonas principalmente de montañas Y puede sobrevivir en zonas un poco frías De hecho bastante frías Se pueden encontrar arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar Les encanta Para que se den una idea Esta especie se puede encontrar incluso en el Nevado de Toluca Aquí al lado en el Estado de México Para que se den una idea de la altitud y el frío que pueden llegar a tolerar Son serpientes pequeñas que difícilmente pasan los 60 centímetros Que se pueden alimentar de roedores y de pequeñas lagartijas Y aunque todas estas en el video son venenosas Realmente ninguna es especialmente peligrosa para el ser humano Si bien su mordedora debe ser tratada en un hospital Porque todas las personas reaccionan de diferente manera al mismo veneno Prácticamente ninguna tiene un veneno especialmente tóxico para el ser humano Después nos encontramos con la crota de los rabos Cascabel enana mexicana o cascabel de nueve placas Recibe este segundo nombre Porque encima de su cabeza tiene nueve escamas más grandes de lo normal Y por eso se le llama cascabel de nueve placas A ella también le encantan las zonas un poco de montañas Pero no tan altas como la crota de los triceriatos Y también le gustan mucho las zonas de pastizales Es una serpiente bastante bonita que tiene unos ojos bastante más diferentes a las de las cascabeles Pero sigue siendo una cascabel bastante bastante chiquita Aunque la podemos encontrar también en varias gamas de colores Desde gris, cafés, color arena También depende mucho el tipo de hábitat en donde la podemos encontrar Después pasamos por la crota de los polistictus Se llama cascabel cabeza de lanza Esta es muy especial porque ahí la podemos encontrar hasta donde yo sé de dos formas Aquí en la Ciudad de México, en algunas zonas del Estado de México y en Jalisco Hay una población aislada en Jalisco Pero aquí en la Ciudad de México solo la podemos encontrar en Xochimilco Y en algunos lugares aledaños a Xochimilco ¿Por qué? Porque le encanta vivir en zonas de pastizales inundables Por eso es que solamente la podemos encontrar aquí en Xochimilco En el caso de la Ciudad de México Es una serpiente muy bonita con unos colores naranjas Con motas, café oscuro, casi negro Bastante, bastante bonita, bastante llamativa de ver Que normalmente su dieta pueden ser roedores, pequeñas lagartijas Incluso se tiene por ahí documentado que pueden alimentarse incluso de peces Obviamente anfibios por el tipo de hábitat en donde se les puede encontrar Después pasamos con la crótelus aquilus Llamada cascabel oscura de Querétaro Esto es muy especial porque hasta hace poco se creía que en la Ciudad de México Solo se podía encontrar muy, muy al norte de la Ciudad de México Ya que su distribución iba desde el norte hacia Querétaro Hacia el norte Pero recientemente se sabe que hay una pequeña población aislada En un pequeño cerro al este de la Ciudad de México Que no voy a decir cuál es Y se piensa que esta especie Si se estudia adecuadamente Tal vez podría llegar a ser una subespecie de esta crótelus aquilus original Ya que sí son un poco diferentes en coloración A las crótelus aquilus que están ya en el norte y para arriba Después tenemos a la única de este video Que alcanza tallas medianas de metro y medio Tal vez un poquito más La llamada crótelus molosos nigrenses O cascabel de cola negra mexicana Es como ya dije la más grande de las seis que tenemos aquí Puede llegar al metro y medio tal vez un poquito más Le encantan las zonas de montaña No tan elevadas como las otras Las volcánicas Pero sí le gusta mucho el tema de las montañas Sobre todo temas volcánicos También es una serpiente que es entre comillas Relativamente fácil de encontrar En lo que es Ciudad Universitaria y sus alrededores El pedregal, etcétera ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de roca volcánica Le encanta este tipo de hábitat Así que si algún día vas a Ciudad Universitaria O al Jardín Botánico Estás en áreas verdes Por favor ten cuidado Porque sí es muy bonito Pero puedes encontrarte este tipo de serpiente Y es un poco grande Puede apantallar un poco con su tamaño Y por la fuerza de su cascabel Pero si te muerde Bueno, obviamente tienes que ir al hospital Para que te pongan el antiveneno adecuado Pero es muy difícil que una mordora de esta serpiente Puede llegar a ser muy muy peligrosa Obviamente ya por su tamaño Cuando es pequeña Se alimenta de lagartijas Roedores pequeños Pero cuando ya es grande Prácticamente su dieta es estrictamente basada en roedores Y tal vez de vez en cuando De manera oportunista Algunas aves de tamaño medio Y después dejamos para el final la más rara La crótalus transversus O cascabel de bandas cruzadas Esta serpiente es muy interesante Porque solamente la podemos encontrar En algunas pequeñas manchas De lo que se conoce como El corredor biológico del Chichinautin Que es en donde se encuentran Los estados de la Ciudad de México Morelos Y el Estado de México El corredor biológico del Chichinautin Es muy largo Empieza muy cerca del Ajusco De hecho también la podemos encontrar En algunas zonas del Ajusco Y termina prácticamente a espaldas De Xochimilco Y Milpalta Pero solamente la podemos encontrar En rangos de altitud muy específicos Ya que es una serpiente Un poco extraña Si lo comparamos Con las demás cascabeles ¿Por qué? Porque es una serpiente Que gusta de climas fríos Incluso Por ejemplo Donde yo vivo Hace muchos años Caía nieve Cuando llueve Cae granizo Y baja la temperatura Muchísimo en invierno Hasta incluso menos 2 grados Y es una serpiente Que le gusta ese tipo De hábitats Incluso Cuando otras serpientes Estarían guardadas Cuando hace demasiado frío Ellas no Ellas les gusta Estar afuera Por lo que es un poco extraño ¿No? De encontrar También no es fácil De encontrar Porque es una serpiente Que no pasa de los 50 centímetros Se la puede encontrar En tres varicinas de color Una completamente gris Una con tonos Un poco rosados Y otra con tonos Naranjas Alrededor del cuerpo Pero siempre Con esas franjas Transversales Que es lo que le dan Su nombre Su dieta También es muy específica A comparación De las demás Ya que también Por su tamaño Su alimentación Es casi Casi exclusivamente Podríamos decir Que un 90% Saurófaga ¿Qué quiere decir esto? Que se alimenta Casi exclusivamente Solo de lagartos Y pequeñas lagartijas Si pueden llegar A consumir Ruedores Pequeños roedores O pequeñas lagartijas O roedores bebés Pero esto es más Como ocasional Y no es como Que ellos lo busquen Su veneno Como ya dijimos No es especialmente tóxico No conozco Yo de alguna mordedura Pero recuerden Siempre Este tipo de mordeduras Deben ser tratadas En un hospital Pero bueno Estas son las 6 cascabeles Que podemos encontrar Aquí en la ciudad De México En lo particular Yo he tenido La oportunidad De encontrarme A 5 de ellas La única Que no he tenido La oportunidad De ver Y de manera Creo que es irónico Porque literal Yo vivo a espaldas Del Chichinautin Puedo llegar Al Chichinautin Caminando desde mi casa Y es irónico Que la única serpiente Que no he encontrado Es la Crotalus transversus Que vive justamente Aquí arriba Es la única De las 6 cascabeles De aquí de la ciudad Que no he tenido La oportunidad de ver Ojalá Se me dé algún día Pero bueno Dime ¿Cuál de estas 6 Es la que más te ha gustado? Traté de hacer el video Un poco rápido Para no aburrir los demás Si te gustó Regálame un like Un compartir Y un suscribirte Si es la primera vez Que nos ves O que nos escuchas Y bueno Estate atento Para más Porque estaremos Subiendo en septiembre Solamente videos De animales relacionados Con México Pero bueno Nos vemos en la próxima